Yo creo que Torejón en ese sentido ha sido un ejemplo a seguir y lo digo pues con una sana envidia desde el punto de vista de que me encantaría tener en mi ciudad un responsable político en la figura del alcalde que hiciera lo mismo. Torejón ha sido sensible a la preocupación de sus ciudadanos y ha tomado decisiones. Lo primero que hizo fue bajarse el sueldo y con ese dinero que ahorró compró mascarillas y la repartió entre sus vecinos. La segunda decisión que tomó en relación con la crisis sanitaria a pesar de no tener competencia directa fue suspender las fiestas locales y con el dinero que se iba a destinar a las fiestas locales decidió llevar a cabo la realización de test para toda la población solicitando como tiene que ser la oportuna autorización a la comunidad de Madrid para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto estamos ante dos formas de actuar absolutamente diferentes, ante dos actitudes diferentes, ante una situación de necesidad que demandan los vecinos. Yo creo que en ese sentido los vecinos de Torejón están de enhorabuena por tener al frente un alcalde como Ignacio Vázquez y un gobierno del Partido Popular.